En un terreno donado por el Consejo Citricultor se construye a partir de hoy lo que será el campo policial región citrícola de fuerza civil. Ubicada sobre el kilómetro 12.5 de la carretera Montemorelos-General Terán, la obra albergará 430 elementos que brindarán vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana en los municipios aledaños. Al lugar se trasladó el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien acompañado por el general Alfredo Flores Gómez, secretario de Seguridad en el Estado y alcalde de la zona, colocó la primera piedra de los trabajos a concluirse, no más de seis meses. Un terreno donado, aportado por el Consejo Citricultor, al cual agradecemos infinitamente. muy bien ubicado en la carretera de Montemorelos a General Terán. Tendremos un área de construcción, solamente hablando de los edificios de 4.621 metros cuadrados, con además su área exterior, las explanadas, el área cívica, y contarán con un muro de parda perimetral, también de la misma manera en las tres hectáreas de este terreno. Tendrá una capacidad para 430 efectivos. En sí, contará también con un punto fijo de control que estará al frente en el acceso principal, como lo podemos ver en la perspectiva que tenemos en la lona a su lado derecho, señor gobernador. Tendremos un área para inteligencia y operaciones, otro edificio para cocina, comedor, un área para descanso y servicios médicos, un área para servicios también que contará con sastrería, peluquería, etcétera, lavandería. Y tendremos módulos que constan de cada uno de estos módulos de dos edificios para 48 elementos, cada uno y un edificio para mandos medios. De tal manera que tendremos 8 dormitorios, de 48 cada uno para la tropa, 4 edificios para mandos medios, un edificio para el jefe de la unidad, dormitorio para el jefe de la unidad. Tendremos armería, estacionamiento para más de 100 vehículos, un área cívica, y tendremos un área de crecimiento reservada para crecimiento, para entrenamiento, área verde, o inclusive para construir a futuro más dormitorios o más módulos. Tendremos un área también deportiva. Y bueno, esta importante obra tiene un periodo contractual de 6 meses, debemos de estar entregando esta obra en 6 meses, de ser posible lo haremos antes. Tenemos el presupuesto autorizado también para los servicios que aquí se requieren, la electrificación, agua y servicios sanitarios.